Hola mis amigos, un gusto estar en contacto, como les digo todas las semanas, para compartir la actividad que se ha desarrollado el pasado fin de semana. Pero antes de comenzar con nuestra actividad, quiero enviar un abrazo enorme, las felicitaciones y toda la alegría que uno puede transmitirle a un amigo como el licenciado Marcos Folgar, integrante de Caprica, de la Cámara de Productores Independientes, con su programa ADN que, bueno, este fin de semana logró el Martín Fierro Federal y sin dudas es un logro importantísimo, importantísimo, bueno, en lo personal, para él obviamente, pero para los amigos, porque nos alegra muchísimo el éxito que está teniendo con su programa, realmente notable. Así que vayan nuestras felicitaciones para Marcos Folgar, Martín Fierro Federal 2019. Dicho esto, estuve, bueno, en los distintos clubes de la ciudad y los invito en la siguiente media hora a compartir las imágenes y la información que tengo para brindarles. no se pueden mover para nada las piernas, las piernas nada, solo los hombros. Damos comienzo a Hugo Golf con las imágenes de Cancha Nueva, Diego Ortiz brindando, bueno, sus conocimientos a Joaquín. Le cuento, el sábado en Cancha Nueva hubo un swift takes que lo ganó Santiago Echeverría, hubo categoría unificada para damas y caballeros y Echeverría hizo 69 golpes. Segundo, Leandro Abad con 70. En cuanto a la actividad del domingo, no hubo torneo, pero sí se jugó un medal allí. Hugo Rodofile hizo un neto de 82 y con 85 se ubicó después Gabriel Giunti. En cuanto a Cancha Vieja, se disputaron 36 hoyos medal play y la categoría Scratch la ganó Gonzalo Ramaciotti con vueltas de 71, 75, 146. Segundo, Carlos Gonzalo del Cerro con 148 y tercero, Pablo Barbero con 149. En 0 a 9, Carlos del Cerro gana la categoría seguido de Gonzalo Ramaciotti. En 10 a 16, Gustavo Teruggi fue el ganador con 138, le ganó por desempate a Orlando Pagliardini. Y en 17 a 36 ganó Fernando Piantoni con 143, Juan Eduardo Pingel, 144 golpes. En damas ganó Yana Martín con 148, le ganó por desempate a Sandra Gutiérrez. La actividad en Cancha Nueva del día lunes, categoría unificada, aquí el ganador Federico Murgier con 62 golpes y 70 para Joaquín Rodríguez Gonzoli y Martín Gambini. En Mar del Plata Golf Club se jugó la Copa Lagartijas. En la categoría Scratch ganó Leandro Abad en 0 a 9, Leandro Abad repite allí. En 10 a 16, Gonzalo Trama y Marcelo Gil en la categoría de 17 a 36. ¿Qué se viene para la jornada del martes? El día de la independencia, bueno, un medal, mientras que el fin de semana se estarán disputando la Copa Escollera Sur, un medal el día sábado y el domingo la Copa Los Copresos, un fórbol americano. Esa será la actividad en Cancha Vieja y Nueva del Mar del Plata Golfo. Esa es así todo el día que no salían del fórbol cuando le tiraban una madera. Lógico, si quedás más armadito ahí. Pero vos viste que salió suavecita, tipo, es como más, ahí pero salen fuertes igual, no es como... Eso es lo que buscamos. Lleguito. Y ahí hace mil veces mejor el swing Ricky. Igual ahí no estaban saliendo bien. Pará, pará, pará. Déjame ver uno. Dale, dale. Está mucho mejor, mirá. Mirá Hugo, qué tal se ve. La maravilla. La maravilla. Perfecto ahí, vés que no te pasas nada. Ahí queda todo ordenadito. Che, ¿la viste el primer día 18 más? El primer dice 2W. Te vi que venías bien. 2.32 de aire, 99 millas. Mirá, estás igual que hoy como estamos con Blas. Sí, pero... Bueno, tirale una, a ver ahora. 2.32. Tirale una un poquito más veloz. Uy, así va leíte bien rico. 2.46, 13 yardas más. Y 4 millas más. Si vos vas todos los tiros al medio, 13 yardas no te hace ningún tipo de diferencia. Y vos pegás siempre igual, no es que pegás 50 yardas menos. Pegás 10 yardas menos. Suave, suave, dale con buen swing, suave, tranquilo. Si tenés que pegar Ricky, mirá. Pero no es 230. 230, 100 millas. Y está bien. Tirale una con todo, a ver. No, pero tampoco con todo, porque con todo la tengo para cualquier paso. Bueno, y eso es lo que tenemos que demostrar o definir. Mirá, bueno, a ver, ahí le tiraste fuerte. 2.32. ¿Ves? 5 millas más. Pero, y claro, por eso, es que no la vas a agarrar en medio si vos le tirás violento todos los tiros. Si le tirás suave todos los tiros, vas a pegar mucho más parejo. Lo que te tenés que dar cuenta, es que ¿qué te cambia? 10 yardas, 13. ¿Y? ¿Qué hace con 13 yardas? Nada. Nada de nada. Mirá que tirás siempre suave, vas al medio, tranquilo. Si tirás todo desarmado, si pegás todo desarmado, no ganás nada. Muy bien, amigos. Hacemos la primera pausa aquí en Hugo Golf, y en instantes continuamos con más actividad. Estudiar. 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 Hacer deporte. Viajar. Empezar tu negocio. Formar una familia. Tu vida está llena de planes. Por eso necesitas contar con los planes de salud que se adaptan a tus necesidades y distintas etapas de tu vida. Planifica tu vida. Contá con los planes de salud de HPC. Informate en www.hpc.org.ar HPC. Hospital privado de comunidad. Doctor Juan Lilio. Experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur. Córdoba 3476. Teléfono 4939603. Muy bien, estamos en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Sábado por la mañana, jornada excepcional. Igual que el día domingo, por suerte, acompañó muchísimo el clima. Campo de juego pesado. Bueno, esto ha sucedido prácticamente en todas las canchas. Un poco menos en el Mar del Plata Golf Club. Un poco menos en la sierra. Pero realmente es la época, ¿no? Y se complica un poco el tema. Bien, le cuento que se disputaron este fin de semana 36 hoyos Medal Play correspondientes al torneo para colaboración de la escuela número 44. Esteban Echeverría. Buena participación de los socios. El clima, insisto, ayudó a que todos se decidieran a participar y a jugar. Más allá de que esté pesado el campo de juego. No, uno tiene ganas de jugar y allá va. Allá va a desafiar el campo en las condiciones que se encuentre porque es para todos, obviamente. Hernán Martínez, allí estaba con Mili, practicando el patin green. Le cuento, en Damas Scratch ganó Marisol Berenjeno con vueltas de 85-80. Finalizó con 165 golpes. Y Milagro Suárez, el sábado había hecho 81. El domingo no me figura el registro. No sé qué habrá sucedido con Mili, que no presentó su tarjeta, supongo. En 0 a 20, la ganadora fue Brenda García Cuenca con 153 golpes. La segunda posición para Marisol Berenjeno con 157. En 21 a 36, aquí la categoría la ganó Zoe García Cuenca. Toda la familia se llevó algo aquí. Con 146 golpes. Muy bien, están trabajando duro. Y llegan los resultados. La segunda posición para Claudia Frazoni con 157 golpes. Esto fue la categoría Damas. Y, por supuesto, acabo de brindarles los respectivos resultados. Vamos a ir ahora a la categoría Caballeros. A ver quién se adjudicó el torneo. ¿Quién puede ser en Caballeros? ¿Quién puede ser? Hernán Rafael Martínez, 74 en la jornada inicial. 74 en la segunda finalizó con 148 golpes. Segundo, Leandro Lacerna con 150. Ya continuamos con más información. Alem Propiedades, de Edgardo Pernice. 42 años de ininterrumpida trayectoria en el quehacer inmobiliario. Nos caracterizan confianza y transparencia en nuestras negociaciones. Los esperamos en Alem 3201, esquina San Lorenzo, Playa Grande, para asesorarlos como ustedes se merecen. También pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram, donde encontrarán nuestras novedades. Continuamos. Les decía recién que había ganado Martínez. Aquí lo tenemos en el par 3. Allí por el 2. Con los 148 golpes. Segundo, le comentaba, Leandro Cruz Lacerna con 150. Y tercer lugar, para Pablo Pampín con 150 golpes también. En 0 a 9, el ganador, Leandro Lacerna con 140. Segundo, Martínez con 148. Y tercero, Pampín. En 10 a 16, Jorge Curilem, 142 golpes. Se quedó con la categoría y va a tener una podada de hándecas en cualquier momento. 145 para Edgardo Pernice en segundo lugar. Y Juan González, 146 golpes. En 17 a 24, aquí el ganador fue Oscar Donadío con 146 golpes. 149 para David Germán García. Y Mariano Retrivi, 150 golpes. En 25 a 36, el ganador Luis José Abineme con 152. Y segundo, Pablo Outier con 170 golpes. Esos son los resultados de lo sucedido este fin de semana en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Este lunes también hubo actividad, categoría unificada para damas y caballeros. El ganador Aldo Claudio Bataller con 73 le gana por desempate a Eduardo Villarino. Y tercero se ubicó Ricardo Lobianco con 75 golpes. Para mañana está previsto el torneo de Open Sports. Mientras que para el fin de semana se disputarán 36 hoyos medal play. Y también habrá torneo para los sin hándicap. En este caso serán 18 hoyos. 9 el sábado, 9 el domingo. Así está el desarrollo de la actividad en el Club Mar del Plata Los Acantilados. En instantes estaremos conversando con Marisol Berenjeno y con Edgardo Pernice. Que nos van a dar algunos detalles de la actividad que se viene para los próximos meses. Que bueno, me comentaban que va a ser muy intensa y querían realizar algunos anuncios. Así que estuvimos conversando un poco. Allí finaliza Hernán Martínez en el 2. El ganador del torneo del fin de semana. El segundo y Milagros. Y como le decía, no sé qué le habrá sucedido que no presentó la tarjeta. Comenzando con buen ánimo una jornada soleada después de tantos días difíciles. ¿Cómo están? Bien, muy bien Hugo. Tengo, teniendo novedades para contarte un poquito de acantilados. Siempre con cosas nuevas. Bueno, vos sabés que se trabajó mucho con el tema de la cancha. Se hizo la academia indoor. Y bueno, las dos jaulas de práctica también. Y ahora estamos trabajando en el driving. Pero también tenemos muy buenas novedades. Sol acá está ayudando muchísimo y trabajando mucho en el tema de torneos y con los sponsors. Que es una pata muy importante para el golf y para que los socios permanentemente estén entusiasmados de sábado y domingo con el frío con lluvia. Venir a jugar porque tenemos una concurrencia muy importante. Bien, el optimismo veo que es lo principal. Sí, la verdad que sí. No le bajamos los brazos. Se está trabajando mucho. Y bueno, te quiero que Sol te cuente un poquito el tema de todos los torneos. Todas las cosas programadas que tenemos. Que es muy importante. Y la verdad que a los socios les va a gustar. Para que vengan también a jugar. Y las visitas, por supuesto, que son bienvenidas. Bueno, gracias, Edgardo. Sí, acá estoy. Bueno, básicamente queríamos informarle a la gente, a los socios y a los no socios que tenemos el mes de julio completo. Gracias a Dios, con un montón de torneos con Edgardo. Está el torneo de la Restinga, que es un balneario con el cual tenemos un convenio para los socios. Al igual que la Reserva, hicimos dos convenios que creemos que son muy importantes. Con una preventa exclusiva para los socios de acantilados. Así que aprovecho para informarlo. Tenemos torneo Euromar. Tenemos el torneo de Natalio. Y el torneo en homenaje a Vicenzo. Que bueno, como todos saben, es muy importante para menores de 21 años en las vacaciones de invierno. Así que estamos muy contentos porque es un mes difícil. Y la verdad que seguimos teniendo buenas propuestas para la gente. Invitamos a todos a que participen. Y además queríamos aprovechar con Edgardo para contar todos los beneficios. Que tienen los socios. Por ahí mucha gente no se entera a través de las redes o de la lista de difusión. Y el mail. Muchas veces no alcanza con esto. Así que queríamos aprovechar. Que la gente mira mucho tu programa, Hugo. Y contarles un poco. Que todas las semanas los socios tienen sorteos. Tienen vouchers para Ogan, para Leven, para Chichilo. Tienen la posibilidad de ganarse viajes. Solamente siendo socios. Tratamos de que además de jugar al golf. Continúe la vida social. Ahora en las vacaciones de invierno hay unas charlas, conferencias. ¿No es cierto? Hay un montón de eventos para que la gente siga viniendo al club. Y bueno. Y esté en contacto con los mismos socios. La pasemos bien. Vengamos a tomar algo el lunes. Arranca una charla económica. Y el viernes que viene una charla de psicología en el deporte. Apuntada al golfista. Al golfista amateur. Para disfrutar un poco más del deporte. Para no hacernos tanta mala sangre. Que le soñen un poco. No lo digo por nadie en especial. Pero bueno. Creemos que va a estar bueno. Así que invitamos también a toda la gente que quiera sumarse a esta iniciativa. A dar charlas, talleres, cursos, conferencias. Nosotros tenemos las puertas del club abiertas para esto. Y bueno. También tenemos un convenio nuevo que se firmó con Tierra y Mar y con el Aras. Es muy importante. Sí. Es muy bueno. Los socios tienen un descuento exclusivo en la compra de lotes. En cualquiera de los dos barrios. Y además nosotros como club les abrimos las puertas a los propietarios. Que ya tengan lotes en estos barrios. Para que vengan a nuestro club. Se acerquen y tienen un montón de facilidades para conocer el deporte. Así que bueno. Básicamente queríamos decirles a todos que están invitados. Y a los socios que se informen. En la página web. Hay más de 80 comercios adheridos a los descuentos. Que solo presentando el carnet. Accedes a esos beneficios. Así que bueno. No sé si vos querés agregar algo más, Edgar. No, los torneos como te dijo Sol. Que ya está muy. Es decir, la grilla para agosto también. Con muy buenos torneos. Septiembre. Octubre. Tenemos el campeonato del club. Que eso va a ser importante. Así que bueno. Trabajando para que acantilados. Aparte de ser un club de golf. Lo que queremos es que sea. Traer a la familia. Hay dos torneos muy importantes. Muy importantes. Por eso. La fiesta del vino. Y la fiesta de la cerveza. Les decimos que se preparen. También ya estamos tratando de que sean de interés turístico. Ya hablamos con el M-Tour. Va a ser una fiesta en el golf. Ambos eventos van a ser con degustaciones en casi todos los hoyos. Con food track. Con música. Va a haber una onda distinta. La idea es... Va a haber una ambulancia también. También. No. Va a estar muy divertido. Y queremos descontracturar un poco también lo que dijo Edgardo. Y que la gente venga y la pase bien. Y lo disfrute. Qué bueno. Qué bueno. Me vuelvo un poquito para atrás. Ahora para... ¿Por qué? Porque es el día del golfista. 15 de julio. El torneo de Vicenzo. Es el que realiza... Bueno. Creo que es la tercera edición. Creo no. Es la tercera edición. Es el que organiza Mariano Ayessa. Mariano Ayessa. Es el torneo para juveniles. En honor a... Bueno. A Roberto de Vicenzo. Y también se va a hacer el mejor Neto de la Copa Challenger. En honor a Ángel Maikes. El día 22 de julio. Así que ahí los esperamos a todos también. Bien. Bien. Las novedades de acantilados. Les agradezco muchísimo la atención de invitarme para conocer los detalles de lo que van a emprender durante el mes de julio. Y bueno, lo que me acaban de mencionar. Gracias a vos. A ustedes. Muy amables. Nueva pausa aquí en Uwe Golf. En momentos volvemos y seguimos con el recorrido en nuestros campos de juego. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Sibiero Óptica. Atención obras sociales. Anteojos bifocales, multifocales, barilux. Horario de atención 8.30 a 19 horas. Sibiero Óptica. Ahora en Avenida Jacinto Peralta Ramos 789. Teléfono 483-1439. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar. Desde 1983. La Granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Mariquiare. Naturalmente marplatenses. ¿Probaste atún con limón Mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Y llegó el momento de conocer qué sucedió en el Sierra de los Padres Golf Club. Por arriba, Leofanti, ¿dónde la deja? ¿Dónde la deja allí? Le queda un poco corta, pero muy buena pelota. Y bueno, así comenzamos a compartir la información serrana. Se disputaron 36 hoyos Metal Play. Y si lo intentó él, yo también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me gustaría. Y allí fue. Y está muy bien. Le cuento. La categoría de 0-9 se la adjudicó Mateo Morúa Cariak. Anda derecho con 141. Está jugando un 7 de Handicap. 72 el sábado. 69 el domingo. Bien, Mateo. Segundo, Sebastián Patti con 144. 145 para Eduardo Juárez. En 10-16 ganó Pascual Llanone con 143, seguido de Fabio Aníbal Mitón con 144 golpes y Rodolfo Filiberti 146, al igual que Carlos Tione. En 17-24 aquí el ganador fue Gustavo Falaschini, 148 golpes. Segundo, Jorge Alberto Pintos con 149 y 151 para Daniel Torne. La categoría de 25 a 36 se la adjudicó Luján Divito Darío con 152. Le ganó por desempate a Esteban David Soave. Y tercero se ubicó Santiago Tobler con 155. En cuanto a las damas, aquí Pilar Berchot fue la ganadora en esta categoría con 148. Le siguió Constanza Argerich con 153 y Caterina Oliveri 156 golpes. La actividad del circuito T-Golf, 36 hoyos, medal play, una muy buena participación y por suerte, como mencioné anteriormente en el programa, nos acompañó el clima y esto ayudó a que se jugara sin mayores inconvenientes. Por supuesto, en algunas zonas el campo estaba un tanto pesado. Les cuento que el martes habrá una laguneada de cuatro jugadores, mejor pelota, salidas simultáneas a las 10 de la mañana, habrá entrega de premios al finalizar y almuerzo. Y posteriormente los principiantes y menores estarán jugando su torneo también a partir de las 14.30. Luego habrá entrega de premios y sorteos. Tenemos también que el próximo fin de semana se van a disputar dos medals a 18 hoyos. El 20 y 21 de julio se juega el homenaje a Osvaldo Patti, a Loba, un forbol a la americana. Y después tenemos ya el primer fin de semana de agosto, el torneo de la Fundación Ayúdame a Ayudar, Quimio con Estilo. Un torneo muy importante, sin ninguna duda. Y ya ahí después llegamos al 10 de agosto, donde se jugará el torneo Eurocafé. El 17, 18 y 19, la Copa Mar del Plata. Esto lo organiza el EMTUR. Y no hubo ninguna información al respecto de la primera información que tengo. Sabía que hubo algunas reuniones, pero nada más. Las 17, 18 y 19, la Copa Mar del Plata se juegan las tres canchas. Y el 24 y 25 de agosto será el homenaje a nuestro querido profesor Nicolás, Manolo Nicolás. Y obviamente habrá cena el sábado por la noche y también se estará celebrando el aniversario de la institución serrana. Les recuerdo que continúa la promoción de los Green Feet de los lunes y miércoles. Antes de las 10 de la mañana, 250 pesos. El resto del día, 400 pesos, 9 hoyos y 600 los 18. Y continúan las promociones también de las cuotas. 1.770 pesos, socio semanal. Y 2.600, el socio adherente. Cualquier información, obviamente comunicarse con el Sierra de los Padres Holflug al 463-0062. Veíamos hace momentos también la actividad de los menores, que es muy intensa. Los domingos es increíble la cantidad de chicos que se están juntando en la escuela. Y por supuesto allí Juan y Marcelo les brindan todo su apoyo, obviamente. También continúa muy activa la actividad de la escuela de mayores, tanto el sábado como domingo, de 10 a 11 de la mañana. Recuerden que tienen un mes de clases gratuitas. Y posteriormente, bueno, uno ve si realmente le gustó o no participar, aprender. Uno siempre lo ve por televisión y piensa que es inaccesible. Pero sin embargo no es así. Está muy muy cerca nuestro y tenemos todas las posibilidades de poder practicarlo. Pero en el caso de la Sierra, sábados y domingos, insisto, de 10 a 11 de la mañana, la escuela es gratuita y tiene como profesores a Marcelo Luque y a Juan Pablo Abaste. Dos excelentes profesionales. Estaba recordando que ganó Cóceres en Suiza, José. Un fenómeno, ¿eh? Que lindo, porque es un hombre que ha trabajado tanto, que trabaja tanto para lograr resultados, que le pone tanto empeño, que es un gusto, es un placer ver que las cosas le salen bien. Porque le pone toda, toda la dedicación. Y eso es lo importante, ¿no? Ponerle mucho amor, mucha dedicación a cada una de las tareas que uno emprende. Creo que pasa por allí el tema para lograr buenos resultados. Había observado la pasada semana y me pareció muy importante. Estuve publicando algo que la gran mayoría de los golfistas conocen, ¿no? Las reglas. En realidad no son reglas, son buenas costumbres. Que en el librito de reglas de antes estaba el capítulo referido a ética, indumentaria. Y vaya a saber por qué motivo quizá económico habrá que reducir las hojas, no sé. Pero es algo muy necesario y que hay que retomar cada tanto. Porque la verdad venía observando que había normas que se estaban transgrediendo y que hacía mucho que no se hablaba al respecto, ¿no? Y era algo muy normal cuando uno comenzaba a jugar, le enseñaban absolutamente todo. Todo ese tema. Y Esteban Kozulich, más de una vez, hemos hecho notas al respecto. Bueno, hemos vuelto sobre eso y venía esto a colación porque las publiqué en Facebook y después publiqué también un video. Un viejo video que me parece muy, muy lindo y que enseña muchísimo, ¿no? Y la verdad tuvo una cantidad de lectores muy, muy importante. Así que les agradezco que hayan puesto me gusta, les agradezco que lo hayan leído porque es muy importante para que este juego de caballeros continúe siéndolo. Con buenas costumbres. Esto es lo más importante, lo que rescato siempre de la actividad. Si usted la elige para sus hijos, obviamente está convencido que debe ser muy, muy sana. Y lo es. Pero debemos trabajar sobre ese tema nuevamente. Y arreglar piques y bankers. En fin. Mucho por hacer. Bien amigos, llegamos así al final de este espacio Hugo Golf. Dios mediante, nos reencontraremos la semana próxima optimistas. Esperando tener muy buen clima, mejor temperatura y seguir disfrutando de esta maravillosa actividad que es el golf. Hasta la semana próxima. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Sana. Gracias. 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 Gracias.